El candidato presidencial por la alianza Creo Suma, Guillermo Lazo, recorrió un populoso sector del sur de Guayaquil. El postulante dio detalles de las medidas que aplicará de llegar al poder. En esta ocasión fue en las Malvinas, al sur de Guayaquil, el sitio en donde llegaría el candidato Guillermo Lazo del movimiento Creo. Y en medio de los simpatizantes llegaba. En Tarima daba detalles de lo que serían las medidas que aplicará de ser elegido presidente. Se refirió al costo del gas. Nosotros vamos a mantener el precio de la bombona de gas para que ustedes sigan cocinando en cocina de gas y les place. Y no tengan ninguna presión para obligarlos a comprar una cocina de inducción. Al renglón seguido también tocó otros temas que plantearía de llegar al poder. Hemos sido claros en la necesidad de trabajar por la salud, salud gratuita para los ecuatorianos que lo necesitan. Y la necesidad de cubrir el déficit de 8000 camas en clínicas y hospitales del Ecuador. Concluyó asegurando que seguirá visitando distintas provincias del Ecuador, que ya tiene una agenda programada para las varias actividades que realizará. Bueno, yo estuve el lunes y martes en Quito. Martes, miércoles y jueves estoy en Guayaquil. Mañana regreso a Quito. El sábado estaré en la provincia de Los Ríos. El domingo estaré por milagro, así que estoy recorriendo todo el Ecuador. Informó Julio César Saona.